Hoy en tu día quiero desearte mucha alegría y felicidad Te traigo flores de mil colores y una sonrisa te voy a dar Y con mis besos quiero decirte cuánto te amo A ti mamá, felicidades, hoy es tu día Muchos regalos te voy a dar Madre querida, con alegría voy a cantar Madre querida, te quiero mucho, voy a llorar Madre querida, y te lo canto del corazón Madre querida, y muchos besos te voy a dar ¿Sabes Nicolá? El día de la madre es todos los días del mundo Es verdad, con un sílabo ¿Y sabes qué fue lo primero que aprendí a leer? ¿Qué fue? Mamá ¡Feliz día!